Hola a todos, hoy os vengo a hablar del libro Así se hace un libro de Enric Hardy, un libro que pues quise leer porque ya sabes que yo soy muy inquieto y me gusta hacer un poco como los japoneses, entender todos los puntos del proceso o todos los caminos del proceso, creo que me parece muy interesante y para alguien que pretende publicar el día de mañana, pues me parece cuanto menos curioso conocer de qué va el tema, en este caso se centra en la maquetación, de qué va el tema en general, que creo que no vas a sacar una infinidad de recursos porque al fin y al cabo la mayoría te van a dar un poquito igual, pero creo que hay varias cosas interesantes en las que vale la pena centrarse. Vamos con el libro y vamos con Enric Hardy porque yo no lo conocía de nada, la verdad es que me salieron varios de sus libros cuando buscaba temas de edición y demás, me salieron varios de sus libros como propuestas y claro me quedé un poco sorprendido porque la verdad es que como digo yo no lo conocía de nada, parece que es un señor que hace o hacía, vamos a decir, porque no sé si la autoridad continúa haciendo, diversas charlas sobre el tema de la maquetación y que a raíz de esas charlas acabó sacando el libro recopilatorio de ese tipo de temas. El tema de la maquetación se refiere bueno pues tanto a lo que viene siendo no el encuadernado en sí mismo, no la portada de sí misma, sino encuadernado, las hojas, la mancha, que queda muy bien hablar así con el tema de la mancha, queda muy bonito y muy pro, que es básicamente pues el grupo de palabrejas que va por ahí por medio y me quedé muy sorprendido porque hay detalles que son muy interesantes y creo que todos los escritores deberían saber de qué va. Por supuesto estamos hablando de poquitos detalles, pero en cualquier caso pues yo creo que son bastante interesantes y que pueden hacer que le des un vistazo distinto a cuando estás escribiendo, que le des un vistazo distinto al libro que quieres y que seas consciente tanto de medidas como de márgenes como de diversos detalles dentro del texto que yo creo que son muy importantes. Como digo esto sale de unas charlas de manera que es un libro bastante ameno, se lee muy rápido y tiene un montón de gráficos porque se centra en programas informáticos. No sé si alguna vez habéis leído algún libro de estos que parecen más bien tirando a medio manuales pero versión redactada y versión amena. Aparecen pantallitas, aparecen opciones y demás. Creo que ese sentido está muy bien guiado y como digo me parece que hay un par de opciones que son muy interesantes para escritores o lectores. Cuando leí el libro de la cocina de la escritura me encantó que se hacían pequeñas cuentas, pequeñas pero curiosas cuentas sobre número de palabras por párrafo, número de caracteres, cuántos caracteres tiene cada palabra, que todo esto puede parecer una tontería pero te está marcando las palabras más largas, palabras más cortas que se utilicen, diferentes signos ortotipográficos que se puedan utilizar. Bueno, la verdad es que me pareció muy interesante y aquí añadimos el número de palabras, caracteres y demás por línea, por página, número de líneas, sangrados, sangrías, bueno, como queráis. Yo le he llamado de muchas maneras, algunas correctas, otras no, pero creo que queda clara la idea en sí misma. Es decir, tenemos un montón de detalles, de avisos, yo diría como de ideas en general, que te valen para identificar un texto, pero no solo para identificar un texto sino para darle a tu texto una identificación, cosa que me parece de lo más sensato. Me parece lógico plantearte cuántas líneas o cuántos caracteres tiene una línea, eso tiene sentido, cuántas líneas tienes en tu libro, cuántas líneas tienes por página, que luego pues tiene el control este de las viudas y los huérfanos, ¿no? Para arriba y para abajo, pero que en cualquier caso me parece un tema de lo más interesante porque al final estamos hablando de un aspecto psicológico. Sí, así que me vais a decir que en un Kindle no hay aspecto psicológico ni nada, sino que simplemente te vas a encontrar con la fuente que tú le pongas y que la puedes aumentar y reducir como tú prefieras, pero en un libro físico sí vas a tener todo ese tipo de detalles que a mí me parecen de lo más interesantes. Sobre todo porque al fin y al cabo nuestra mente está acostumbrada a un tipo determinado de libros, está acostumbrada a un tipo determinado de caracteres, de palabras y en el momento que tú empiezas a cambiarlo vas a tener un rechazo o un acercamiento, depende de cómo lo cambies. Y esto a mí me parece de lo más curioso porque al final el libro de un autor autopublicado o el libro de un autor novel va a tener muy poquitas oportunidades y si con el hecho de abrir una página, de leerte un par de líneas y decir, caramba, esto se lee muy rápido, esto me gusta, esto tiene gancho, puede ser fundamental a la hora de tener una venta más o una venta menos. A nivel informático decir que nos trae un paso a paso de cómo se van haciendo las diferentes cosas, de cómo se va montando un texto y creo que funciona bastante bien. Yo diría que está bastante completo, aunque no lo puedo decir desde el punto de vista de alguien que ha maquetado ya. En cualquier caso, como digo, pues va paso a paso mostrándote cómo se maqueta un texto, lo cual a mí me parece muy interesante, en un programa determinado, que yo creo que es el más conocido, el que más se utiliza para maquetar, pero que ahora está siendo un poquito desplazado por Amazon y sus programitas para maquetar de forma directa, de forma automática y sin necesidad de tener todos estos conocimientos. Todo esto está muy bien, pero como digo, el marcar siguiente, 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 no es exactamente maquetar, es utilizar las opciones predefinidas. Y como digo, creo que es más que interesante echar un vistazo y decir, bueno, pues igual me interesa cambiar esta o cambiar esta otra para que mi libro sea legible de una manera más fácil. No aparecen trucos de cómo ampliar o reducir el texto, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro porque pues algunas personas a veces me preguntan, oye, tengo 80.000 palabras, pues si tienes 80.000 palabras, el libro que vas a tener va a ser más bien tirando a finito. Esto es así, por mucho que quieras intentar modificarlo y si lo vas a modificar de una manera excesiva, pues al final va a quedar de una manera horrible. Y al mismo tiempo, si tienes 200.000 palabras, te va a salir un tochaco descomunal. Tendrás que plantearte si quieres cortarlo en dos volúmenes, pero no vas a poder reducirlo, porque si reduces los márgenes al máximo, lo único que vas a conseguir es que la gente abra una página y diga, madre mía, menuda biblia tengo aquí delante, esto no me lo puedo leer ni de coña y desde luego no me lo voy a comprar. Este tipo de cosas a mí me parece que hay que pensarlas también cuando estás escribiendo un libro. Tienes que saber el número de palabras más o menos estimado al que vas a llegar, que luego las estimaciones ya sabéis que pueden funcionar bien o no, pero independientemente de eso, sí puedes manejar cómo vas a colocar el texto. Esto está claro que te puede hacer un poquito más largo el libro, te lo puedo hacer un poquito más corto, tienes cierto margen de maniobrabilidad, pero este margen no es magia y quiero dejarlo claro para que nadie luego me venga y me diga, caramba, tengo 500.000 palabras, me he leído el libro de así sea, de un libro de Rick Hardy y no he conseguido reducirlas en un volumen tan fino como a este. También nos habla de, en el proceso de maquetación, pues cómo se hacen las cosas físicamente, cómo se imprimen las páginas, cómo se cortan y luego pues cómo se pegan en un propio libro en sí mismo para que cada página case con la siguiente. Todas estas plantillas curiosas y demás, que yo creo que es más curioso que otra cosa, más curioso que útil, para la persona que lo maqueta realmente pues le da un poquito igual en ese sentido, cómo se haga. Todo se trata de ahorrar costes y creo que que a día de hoy ya tenemos tecnología que funciona, no digamos infinitamente mejor, pero sí de alguna manera funciona, yo diría que de una manera más útil y que te permite pues sacar cortas tiradas de libros a un coste muy bajo, ¿vale? Directamente yo creo que Amazon ha revolucionado total y absolutamente la venta de libros, eso está muy bien, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y me hace mucha gracia cuando la gente se queja y llora porque dice, es que ahora los chicos leen X, leen Y o leen Z. Dices, hombre, ahora están leyendo, ya leerán otras cosas si les apetece y si no, pues oiga, ¿de qué te vas a quejar? Si al final el objetivo que buscabas era que leerán más. Si no te gusta el top 1, pues ya sabes, te lees el libro que a ti te apetezca y deja en paz a los chavales o a quien sea, que se lea lo que le apetezca, como digo. Todo eso está muy bien, como digo, ¿puedes modificar las cosas en este libro? Sí, me parece bastante interesante, es un libro para escritores barra lectores, me costaría mucho recomendarlo, personalmente. No lo digo por mal, el libro me ha parecido muy ameno, pero entiendo que una persona que no está acostumbrada a leerse manuales técnicos, pues no le va a gustar, ¿vale? Porque básicamente nos vamos a encontrar montones y montones de ventanitas que voy a buscar por aquí, a ver si sale bien y no tengo que cortarlo y demás, que estaría bien, ¿no? Espera que corto que voy a encontrar uno por aquí. Te van saliendo ventanitas, como podéis ver por aquí, te van saliendo cuadros, como podéis ver por ahí, ¿vale? Es un libro en ese sentido muy ameno, también podéis ver los ciertos márgenes que tiene, que en ese sentido se lee muy muy rápido y básicamente pues te va mostrando cómo se puede maquetar. ¿Lo utilizaré yo como guía de maquetación? Pues la verdad es que no lo creo, sí creo que tiene cosas bastante interesantes, creo que te habla bastante bien de la letra, le falta un poco de charla sobre la letra en sí misma, que me parece brutalmente importante el tipo de letra que utilices en tu libro, porque va a ser fundamental y va a ser lo que va a estar dejándole los ojos a los lectores, de manera que tienes que atinar con la letra adecuada. Por supuesto, cada fuente tiene sus propias características, no se habla de ellas aquí, se habla un poco por encima, se nos comenta un poquito cómo funcionan y demás, pero no se entra dentro de, yo diría, los secretos de la letra. Buscaré algo al respecto, porque me parece un tema súper interesante y el propio Steve Jobs le dio varias vueltas cuando andaba con el tema de la letra y había varias curiosidades y anécdotas y demás al respecto de eso. Y bueno, creo que es muy importante para la elección a la hora de escribir algún libro, pues tener una idea en ese sentido. ¿Me vale para mí? Pues si os digo la verdad, a día de hoy y planteándome el contratar la maquetación, creo que sí me vale para varios detalles concretos y poder decirle al maquetador, quiero esto, esto, esto y esto. Y el resto queda a tu criterio, porque al fin y al cabo el profesional eres tú, pero estos detalles sí quiero cumplirlos. ¿Por qué? Pues porque los libros de fantasía, como ya sabéis, los que podéis leer autores de fantasía como Abercrombie, como Rodfuss, como Pratchett, tienen una característica bastante clara y es que salvando un poquito a Pratchett, que es una fantasía diferente, pueden resultar unos tochacos importantes. Entonces me parece que el número de caracteres por página sí es algo que deberías tener predefinido y pensado para no pasarte de un tope que mentalmente a la persona que lo está leyendo le resulte farragoso, porque eso puede hacer que le cueste un poquito más. Detalles como ese son los que yo especificaré en un momento determinado, sin saber si maquetaré yo el día de mañana, que es una cosa que me gustaría hacer, sinceramente, un poco a título personal, pero que, bueno, pues a veces creo que vale la pena el que un profesional haga un trabajo y luego ya en tus cosas, si quieres maquetarlo todo tu bola, pues muy bien. Pero es la típica cosa de Sanderson, que ya sabéis que no me cae bien, pero que sigo sus consejos, que dice haz un trabajo profesional como si tu libro fuera directamente a editorial, porque va a marcar las pequeñas diferencias que hagan que la gente lo lea o no lo lea. Y bueno, pues hasta aquí. Ya veis que no os hago una recomendación a tope para leer este libro. Me he tomado mi tiempo con él, ¿vale? Creo que es del tibiar de abril de este año, o sea que es bastante curioso, pero me he tomado mi tiempo con él, ya podéis ver que incluso siendo, pudiendo leerse muy rápido, que incluso siendo muy ameno en ese sentido, con muchos dibujitos, vamos a decir, ¿vale? Para generalizar, me lo he tomado con calma. Y esto no es porque sí, porque me apetezca, sino porque creo que tiene su importancia. Y creo que es una importancia que a día de hoy nos olvidamos y que los editores hace años tenían muy en cuenta este tipo de detalles. Que ahora se utilice el genérico y se haga un pega aquí tu texto, que ya tenemos todas las características puestas y lo imprimimos sin más, pues está muy bien. Me parece muy correcto y me parece que es un trabajo muy rápido, pero entiendo que no es un buen trabajo. O que al menos no es un gran trabajo. Y bueno, pues también os lo digo así directamente. No os puedo recomendar el libro al 100%. Si sois lectores, creo que os puede resultar curioso hasta cierto punto decir, bueno, me parece interesante cómo hay toda una serie de detalles dentro de un libro que uno no se para a pensar, pero que luego cuando te paras a pensar te das cuenta de la importancia que tiene. Pero en cualquier caso, lo dicho, yo no os voy a recomendar al 2000% leeros este libro. Eso sí, ahora tengo curiosidad de saber si Enric Hardy, si sigue dando charlas y demás por ahí y acercarme a alguna de ellas, porque va a ser en Cataluña, lógicamente. Entonces, mira, pues si es así, miraré para acercarme a alguna de ellas, saludarme y decirle, oye, me leo tu libro y me ha parecido súper curioso. En cualquier caso, lo dicho, no os doy más la alta. Espero que os haya gustado esta amena, confío, video reseña y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.